Saludos amigos de riqueza natural y bienvenidos a un vídeo más donde estaremos dándole continuación a la lista de reproducción que hemos creado sobre la influencia de la luna sobre nuestras plantas. Si no has visto el vídeo de cómo influye la luna en nuestras plantas aquí en esta etiqueta voy a dejarte un vídeo para que puedas aprender ya que estamos creando una lista de reproducción sobre todas las tareas que nosotros podemos hacer utilizando las fases de la luna. Así que en el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre algo muy interesante ya que muchas personas me preguntan en el canal sobre los insecticidas naturales. Nosotros vamos a hablar en este momento cuando en qué luna nosotros debemos difumir. Como sabemos existen los insecticidas naturales que son los que nosotros mismos podemos crear y también comercialmente venden algunos y están los químicos que son los que nos recomendamos porque obviamente cada vez que usted fumiga la planta lo absorbe como nosotros cuando nosotros nos cae algo en nuestra piel nosotros lo absorbemos por la igualdad planta. Si quieres aprender cómo hacer un insecticida natural a base de ajo y cebolla aquí en las etiquetas te lo dejo para que puedas aprender. Cuando nosotros vamos a fumigar nosotros tenemos dos opciones tenemos la opción de fumigar en la luna nueva y también tenemos la opción de fumigar en la luna llena. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando la luna nueva está en su apogeo la actividad de los insectos que se dan por debajo de la tierra es mayor. Ahí es que ellos empiezan a apropiar. Ahí es que empieza a haber una mayor actividad sobre los insectos que se producen por debajo de la tierra y que tienen una mayor actividad debajo de la tierra. En la luna nueva que es donde los insectos que están debajo de la tierra tienen una mayor actividad pues es el momento que usted tiene que actuar para poder combatir esos insectos que se dan en su mayoría por debajo de la tierra. Entonces tenemos la otra vertiente que los insectos que se dan por arriba de la tierra como la mosca blanca, los pulgones, etcétera que están a la parte de arriba que se pegan en las hojas, en los troncos, etcétera. Pues nosotros lo vamos a hacer en la luna llena. ¿Por qué? Por la misma razón. Porque los insectos que se dan por encima de la tierra tienen una mayor actividad de multiplicación cuando está la luna llena. Y nosotros tenemos que aprovechar ese momento para fumigar y así matar no solamente los insectos sino también atacar las larvas y también atacar los huevecitos. ¿Ok? Así que nada amigos este ha sido el corto tutorial donde aprendimos cuándo fumigar utilizando la luna. Así que dale like a este vídeo, suscríbete a este canal y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones. Dios me los bendiga mucho y hasta la próxima.